Gente, vengo a traeros el nuevo truco, el nuevo bug, como queráis llamarlo, para poder directamente ya completar el pase de temporada de la temporada 8, ¿vale? Sí, el pase de temporada que tenemos ahora activo, todos los objetivos de jugar partidos, etc, etc, todo lo vamos a poder completar con este nuevo grupo, bueno, con este nuevo bug, con este nuevo truco, como queráis llamarlo, ¿vale? Que ha salido, que bueno, pues está chetadísimo, ¿vale? No hay que hacer nada y puedes completar todo lo que quieras del tirón, así que bueno, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo se hace el truco y para ver un ejemplo de cómo lo he hecho y ver cómo funciona, ¿vale? También deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar la mejor carta que tenemos en sobres ahora mismo, SPL, icono de Futis, si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada en tu próximo sobre y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribirías para tener mucha suerte Y que me tocaran cosas chetadas en los sobres, así que bueno, dicho esto, vamos ya con este nuevo grupo, uy, perdón, con el grupo, no sé qué me pasa, todo el rato digo grupo, con este nuevo truco, ¿vale? Y este nuevo bug, como queráis llamarlo, para poder completar la temporada y poder completar todos los objetivos que queramos del juego sin tener que hacer literalmente nada, ¿vale? Así que bueno, vamos a salir ya de la tienda, estaba abriendo un par de sobres, a ver si hubiera suerte y nos tocara algo mientras hacía la intro, pero parece que no, bueno, lo primero que tenéis que saber Es que para completar el pase de temporada obviamente necesitamos conseguir experiencia, eso es algo que todos sabemos y otra cosa que tenéis que saber es que a partir de ayer, ¿vale? A partir del día de ayer, jugando en ciertos modos de juego como Rivals, al acabar el partido te dan experiencia, por cada partido que juegas te dan experiencia Obviamente si ganas te dan más experiencia, pero simplemente por jugarlo te dan experiencia siempre, ¿vale? Eso es algo que han añadido, que también tuvimos en la temporada anterior, los últimos días y bueno, ya está eso activo en el juego Y como digo, por cada partido que juegas ganas experiencia, entonces bueno, pues realmente si por cada partido que juegas ganas experiencia Ya es accesible terminar el pase de temporada, si juegas partidos como un enfermo, estés en el nivel que estés, vas a acabar llegando al último nivel, ¿vale? Pero claro, obviamente podrías jugar tantísimos partidos tardías mucho, pues bueno, con el nuevo bug vamos a conseguir experiencia a partir de esto nuevo que ha salido, ¿vale? Con esto nuevo de que por cada partido que juegas te dan experiencia, pero sin tener que jugar los partidos, ¿vale? Que es la parte interesante, vamos a jugar y no jugar los partidos, ¿vale? Entonces bueno, lo he hecho una vez y lo tengo grabado, os lo voy a poner ahora, ¿vale? Para que lo veáis, lo tengo por aquí, ¿vale? Y bueno, pues voy a enseñároslo y aparte, pues ahora lo vamos a hacer en directo para que lo veáis, ¿vale? Como veis, estoy buscando un partido en Rivals, lo he puesto en cámara lenta para que no sea un coñazo, ¿vale? Pero bueno, simplemente buscas un partido en Rivals, encuentras partido, empiezas el partido tan normal Y lo que tienes que hacer es marcarte tres goles en propia meta, ¿vale? Tres veces marcarte gol en propia, como vais a ver, yo es lo que hago Aquí le quito el balón al rival, me marco un gol en propia, saco de centro, me marco otro gol en propia, saco, me marco otro gol en propia ¿Qué pasa? Cuando te marcas tres goles en propia, ahora, no sé si es bug o lo apostarías por aposta Pero cuando te marcas tres goles en propia, te echa del partido Entonces bueno, si te echa del partido, ha terminado el partido ¿Qué pasa? Que no lo están contando como partido abandonado, lo están contando como partido jugado Entonces bueno, si estás haciendo un objetivo, por ejemplo, de jugar cinco partidos con tres alemanes Para conseguir alguna carta que haya en objetivos, haciendo esto, lo vas a conseguir Porque estás jugando el partido Y aparte también te dan la experiencia de jugar el partido No da mucho porque te estás yendo en el primer minuto de partido, pero dan experiencia Entonces bueno, si vas haciendo esto realmente, consigues experiencia, consigues experiencia, consigues experiencia Y llegarías al último nivel, ¿vale? Y no hay que jugar los partidos, simplemente hay que meterse tres goles en propia y ya Y también, como digo, es muy útil para completar objetivos Como veis por aquí, ahora ya está en cámara normal, no en cámara rápida Yo lo he hecho antes, ¿vale? Me salgo del partido Como veis arriba ahora mismo, me dan experiencia, ¿vale? Por terminar el partido Y aparte también he conseguido, pues, completar algunos objetivos ¿Vale? Así que para que veáis que funciona Eso lo he grabado hace cinco minutos, ¿vale? Para tener un ejemplo Pero voy a hacerlo ahora otra vez con vosotros en el vídeo Para que veáis que funciona y para que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer este más target, ¿vale? Bueno, no, porque esto es ganar partidos Tiene que ser algo que sea jugar, para que veáis que funciona Esto es ganar también A ver si hubiera algún objetivo de jugar Bueno, los partidos diarios realmente, ¿vale? Vamos a completar los partidos diarios de footies Pone jugar un partido, ¿vale? Pues bueno Nos vamos a Rivals, lo primero Jugar, te vas a Division Rivals Y nada, pues simplemente entras con cualquier plantilla Si estás haciendo, como digo, objetivos Pues fonte la plantilla que estés usando en objetivos Y bueno, entras a Rivals Y buscas partido Bueno, por cierto, ahora mientras busca partido Como veis, en el delantero centro tengo a Cristiano Totti Me ha tocado antes en un sobre esta tarde, ¿vale? Así que bueno, ya lo he dicho Si quieres estar en mi suerte, suscríbete Porque vas a tener mucha suerte Y te tocarán cosas chetadas en sobres Como veis a mí, me ha tocado Cristiano Ronaldo Totti Obviamente ya no es la carta que era Pero sigue siendo un jugador muy usable Y que vale bastantes monedas Así que bueno, si tú también quieres que te toque algo así Suscríbete al canal con la campanita activada Así que bueno, no sé por qué está tardando tanto En buscar partido Pero bueno, como digo Lo que tendrías que hacer es buscar Partido en Rivals Y marcarte tres goles No tiene más misterio, ¿vale? Vamos a reiniciar A ver si ahora me busca partido Por esto mismo me he grabado el ejemplo de antes ¿Vale? Para enseñaroslo Por si ahora no encontraba partido o lo que sea Pero bueno, yo creo que sí Y esperamos un poquito, va a encontrar partido Y bueno, ya ha encontrado partido Por fin, elegimos la camiseta Bueno, si fuera se ha jugado un partido, ¿vale? Tampoco tiene mucho misterio Ponemos ahí las camisetas A ver si el rival entra Correcto, entramos al partido Saltamos todas las intros Esta es del inicio del partido y tal Ahí está Jugamos contra quien sea Y bueno, sacamos de centro Perfecto Balón para atrás La dejamos pasar Primer gol Ok Nos ha saltado una repetición Bueno, se me deja saltar repetición Ahí está Balón para atrás Dejamos pasarla Segundo gol en propia Perfecto Saltamos la repetición de nuevo Balón para atrás Ahí está el portero La dejamos pasar Tercer gol Y como veis Anda Nos echa del partido Has ganado el partido Porque te has marcado demasiado Perdón Has abandonado el partido Porque te has marcado demasiado El gol es en propia Bueno, si te marca mucho gol es en propia Te echamos del partido Tiene sentido Para que no esté la gente haciendo el tonto Bueno Pues nada Me sacan del partido Qué pena Trece de experiencia Como veis por aquí Por haber jugado el partido Que lo dan como jugado Y como veis por aquí A la sección de directo Ahí está Un partido jugado De los partidos diarios Así que Para que veáis Gente Esto está chetadísimo ¿Vale? Por ejemplo Imagínate que no tienes tiempo Para jugar tres partidos al día Y quieres hacer los partidos diarios de futi Pues nada Te entras Tiras Bueno, te metes tres goles en propia En tres partidos ¡Pum! Partidos diarios hechos Imagínate que quieres hacer Bueno, pues por ejemplo Alex Scott ¿Qué hay que hacer? Jugar diez partidos Con Fabinho Mertens y Reyten En el once inicial En el once inicial Perdón Te metes Pum, pum, pum Diez partidos lo haces Ya estaría Completado Dirk Witt Mira, juega veinte partidos Con no sé qué y no sé cuánto Veinte partidos tirando del cable Ya estaría ¿Vale? Como veis Es muy fácil Y aparte también conseguís Experiencia ¿Vale? Obviamente objetivos que sean Marca y asiste Marca goles Pues eso no lo puedes hacer Tirando del cable Porque tienes que jugar en el partido Pero todo lo que sea Simplemente jugar Puedes hacerlo Como en los partidos diarios Que acabamos de ver Y ya aparte de objetivos Como os digo Es algo muy importante Para el pase de temporada En cada partido te dan experiencia Y vas a poder conseguir Puedes llegar a Haaland Ya, ¿vale? Ya es completamente desbloqueable Llegar a Haaland Porque antes había un Un límite, ¿vale? Si solo habían salido objetivos Como para conseguir Veinte mil puntos de experiencia Solo puedes llegar al nivel 20 Ahora mismo igual Solo hay objetivos para llegar Al nivel 20 Pero con lo de los partidos Puedes conseguir experiencia ilimitada No tienes un límite Para conseguir experiencia Por tanto puedes llegar Al último nivel Del pase de temporada Ya, si quieres ¿Vale? Si te pones a hacer los partidos Así que bueno También recordaros Esto no tiene nada que ver Pero hacer la mejora diaria De futis todos los días Os dan un sobre doble Más 83 en el SBC Y aparte también Un sobre extra gratuito En objetivos Así que voy a hacerlo yo También para que lo veáis Entregamos por aquí Conseguimos nuestro sobre doble Más 83 Y ahora en objetivos Creo que hoy es el tercer día ya Si lo habéis hecho todos los días Jueves, viernes, sábado Sí, tercer día Así que bueno Pues nos vamos aquí Y reclamamos nuestro sobre Que es un doble más 83 Así que bueno Otros dos sobres extra Para conseguir cartas futis Así que gente Ponedme en los comentarios Si vais a hacer el truco Si os habéis enterado bien De cómo se hace o no También poned por los comentarios Si tenéis cualquier duda Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós